Cada mañana, a 13, en KB Nadial. Que buenos días, la señorita Beatriz. Sí, soy yo. Hola, buenos días. Soy Paco, el socio de José, el encargado de la empresa esta de construcción. Ah, sí, sí, dígame. Hola, buenos días. Vamos a ver, yo soy uno de los que yo llevo obras mayores, por eso... Es que he estado hablando con José, que me ha estado comentando que había una fecha de inicio de reforma en su casa para el día 18, ¿verdad? De enero, ¿no? Sí, sí, sí. Pues esto no se va a poder para esta fecha, ¿eh? ¿Por qué? Espera un momentito. ¡Paco! ¡Paco, súbete! ¡No, súbete los sacos! ¡No los dejes ahí en la calle! ¡No, no, súbetelos! ¡Para arriba! Perdone. Sí, nada, nada. Que esto, por lo menos, para marzo, ¿eh? ¿Para marzo? Pero que es que... Es que eso es mucho retraso. Vamos, es que lo tendría yo que consultar con mi madre, ¿sabes? O sea, que no depende de mí y, bueno, pues tendría que hablar luego con ella. Ya, ya, ya. Espera un momento, espera. ¡José! ¡Que estás rozando la puerta de entrada! ¿No lo ves? ¡Vamos, machote! ¡Cuidado! ¡Has roto ahora mismo todo el tabique de la puerta! Perdona. ¡Sí, sí! No, es que estoy liado, que tengo unos operarios nuevos. Yo lo único que te puedo hacer, y ya te lo digo, yo te puedo mandar unos operarios, pero son todos nuevos y esto ni hablan español ni nada. Es decir, que a mí no me importa empezar ya, pero es que, claro, le tengo que mandar, vaya, una cuadrilla al Nelson. Le tengo que mandar al Nelson, al Kervan, un rumanito que tenemos nuevo. Luego tenemos al Hassan, dos marroquís que tenemos, son muy buenos tirando tabique y entonces... Ya, pero es que eso a mí no me convence. O sea, yo tengo que hablar de esto... Espera, espera un momentito, espera. ¡Paco, cuidado con la sierra ahí! ¡Paco, gano, gato! Es que te lo estoy diciendo, que no cortéis así que salta la ch... Así yo no puedo currar, ¿eh? ¡Dios! Así yo no puedo currar. Pero que te has cortado por culpa tuya. Dios, será posible, ahora se ha cortado este. Llama a la ambulancia, anda, a ver si viene a la ambulancia. ¡Dios! No, no, llama, llama, que se le lleven y que le cosan ahí, cuatro o cinco puntos ahí en la mano. Bueno, señora, vamos a ver, lo que sí podemos hacer es ir poco a poco tirándole la casa. No, yo cosas así de gente nueva que no tiene experiencia y eso no. A ver, yo quiero hacer las cosas bien. Espera un momento, espera un momento. ¿Avisaba la ambulancia? Claro, coño, llevadnos a este, al Hansran. ¡Llevadnos al Hansran! ¡No, en el coche, no! ¡Tú quédate tirando! Ya viene, ya viene, ya viene la ambulancia. Que se ha cortado uno ahora con la sierra. Ya, ya, ya le estoy oyendo. Por eso precisamente, como veo que usted está liado y eso, hablo yo con Josi y con Nelly y hablo yo con ellos y ya... Espera un momentito, espera. ¡Antonio! ¡Antonio! Os habéis roto el toldo de la mujer de abajo, de la del segundo. ¡El toldo! ¡Mira lo que has hecho en el toldo! ¡Choma, chopon, en un poco de ojo! ¡Que tenemos una obra el día 18, que te vas a ir tú para allá! ¡Hasán! Que no, que no le diga eso, que yo todavía no le voy a confirmar nada. Espera, espera un momento. ¡Hasán! ¡El día 18, apúntate, que tienes que ir a ver a una señora para tirarle el piso! Es que no, que no, que no, que no. Espere, espere, que no, que yo esto lo tengo que hablar con José. Espera un momento. ¡Gonsua! 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 ¡Y los a comer el bocata vosotros dos! ¡Y tú súbete el aluminio y tú los azulejos! ¡Sí, Frestan, el Frestan! ¡Tú, deja de fumar, Tantandi, ponte a currar ya! ¡Que hay curro para el 18! El 18 vi para su casa, no se preocupen. Eso lo haremos como podamos. Yo le voy a pasar de esta manera. Mira, acaba de llegar José ahora mismo. José, que estoy hablando con la cliente, al día 18. Le mandamos al Hashan y a todos estos y que... Le voy a pasar con José. Espera un momento. Es una broma de cadena, diad. ¡Bea! Beatriz, bonita, que te estamos gastando una broma con todo el cariño de aquí desde el programa y que gracias a tus amigas y compañeras del trabajo, que te quieren un montón, te hemos gastado esta bromita. Sí, un besito, una leche a cada uno. Bueno, Beatriz, bonita, de parte de tus amigas, un besote muy grande. Hasta luego, Beatriz. Hasta luego, Javier. Un besote. Chao, Beatriz. ¡Chao! Hasta luego, Javier. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Diga? Buenos días. Sí, buenos días. Mire, estamos haciendo una comprobación sobre lo que es la TDT. ¿Usted tiene instalada la TDT en su domicilio? Es el del ordenador que me ha llamado antes, ¿no? Sí. ¿Se refiere con el televisor? Con el televisor, sí. No he instalado el TDT porque ya le compré con el TDT. Ah, que tiene usted ya instalado directamente de su televisor, ¿no? En el televisor. Vale, vamos a ver. Ahora, lo que yo no sé, perdóneme, lo que yo no sé si está, como diría yo, el ordenador instalado con el televisor... No, no, no tiene que ver nada. Vamos a ver, estamos haciendo una comprobación desde el espacio ahora mismo. Ya. Estamos ahora mismito en Marte. Es España donde estamos llamando, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver. Estamos haciendo una comprobación oficial para la sintonía de los canales, ¿de acuerdo? Sí. Encienda la televisión. A partir de ahora le va a hablar un robot sintonizado. La voy a encender. Encienda el televisor. Mire, ya está la primera cadena, está ya en marcha. Perfecto. Ponga la segunda. La segunda. Ponga la tercera. A ver, la segunda ha salido ahora. Vale, ¿qué hay en la segunda? ¿Hay algún rinoceronte? ¿Perdón? En la segunda. ¿Hay algún rinoceronte? Oye, le entiendo muy mal, perdóneme. Sí, estamos hablando desde el espacio, desde Marte. Desde Marte. Vale, entonces, ponga la cuatro. La cuatro. La cuatro. La cadena cuatro, sí. A ver. Ponga la cinco ahora. La cuatro. Bien. Ahora la cinco. Correcto. ¿Se ve bien todo? Sí, perfecto. La televisión perfecta. Vale. Ahora, por favor, para que no haya interferencias en su televisor. Sí. Póngame una mini-pine de enchufada al lado. Sí, voy a ponerla. No se preocupe, es gratuito todo esto. Sí, voy a la cocina para ponerla, sí, señora. Espere un momento. La he puesto la batidora aquí. A ver. Enchufe la batidora, por favor. Sí, voy a encenderla. Un momento, por favor. Sí. La enciendo ahora mismo. Enchufe y... Ay, ay, perdón. Ay, Dios mío. Enchufe y póngala al lado de los teléfonos. Es una orden. Bien, 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 bien. En 6,2, 4,6, 4,1, 4,1, 5,2, 5,2, 5,2, 5,2. Métala más velocidad. Estamos graduando la TDT, ¿eh? Sí, señora. Ahora mismo, según lo que es los datos desde Marte, la sintonización de la TDT ya la tiene. La tengo, ¿no? La tiene usted. Usted ya despreocúpese por completo. Sí. ¿Qué tiene usted de comida hoy? Ay, cómo le mando ya a usted unos lenguaditos que tengo. Uy, qué ricos. Pues aquí estamos ahora mismo, flotando. Muy bien, muy bien, caballero. Muchas gracias por su colaboración. Las gracias a ustedes, que son muy amables. Esto tiene que darle a usted. Gracias a Cadena Dial. Atrévete, Cadena Dial. Cadena Dial. Y qué ricos son lenguaditos, ¿verdad? Muy ricos. Muchas gracias. Caballeros, que Dios les bendiga, porque han sido muy amables. Gracias desde Marte. Adiós. Adiós, adiós. 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 Bájate, adiós. 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 Con Javier Cárdenas Cada mañana Accese En Cabe Nadial Muy buenos días, le llamo de la compañía de telefonía Mire, soy el responsable de atención al cliente Parece ser que usted ha tenido algún problema que otro Estiriendo en el archivo sobre conexión a internet y todo lo que es Sí, esto ha sido hace un tiempo, lo tenemos aquí como figuración de avería ¿A día de hoy siguen ustedes teniendo problema o no? Bueno, alguna vez, lo noto un poco más lento y alguna vez que otra Pero vamos, llamé porque ya estaba un poquito harta de que cada dos por tres se iba Y claro, no me solucionaban el problema Cuando dice usted que está un poco, digamos, disgustada ¿Es con el servicio nuestro, con algún tipo de información que no se le esté creando a su debido nivel? ¿O qué es lo que le ocurre? Bueno, pues al principio un poco de todo Porque la oferta que hacen a la gente que empieza es muy barata De hecho, me fui a dar de baja de televisión y me dejaron la televisión con el mismo precio Y me parecía un poco cara a nivel de lo que está teniendo la gente que empieza de nuevo, ¿sabes? Lo entiendo perfectamente Y ese es el disgusto que usted tiene a la hora de... Sí, y luego también me llamaron a poco porque había hecho a un vecino cliente Lo de los 50 euros que te daban, no me los dieron Vale, correcto Yo la llamaba un poco por esta situación de lo que es el ingreso de esos 50 euros Que estamos dando por la bonificación O digamos, por la captación de un nuevo cliente Y yo como responsable, por supuesto, soy quien tiene que dar la orden Para que este ingreso del dinero sea efectivo en su cuenta bancaria, ¿de acuerdo? O en la de su marido, la de titular Lo que sí es cierto, y la llamo a título personal en este aspecto Es que estamos un poco disgustados también nosotros con usted Sí, pues yo no he hecho nada Bueno, yo le cuento, no, no, si no es que haya hecho usted nada Simplemente nos hemos informado de que usted está pidiendo otro tipo de presupuestos De otras compañías telefónicas Yo no estoy pidiendo ningún tipo de información Lo único que, pues como todo el mundo, le llaman todos Pero si yo no he tenido ningún derecho, me he cambiado Si me fuese a cambiar, me cambiaría Simplemente lo que le quiero decir es que estamos también nosotros Es decir, lo mismo que ustedes reclaman y que piden información Y que están... Nosotros también tenemos que decirles a ustedes que me parece una falta de respeto y de educación Que seamos una compañía, que estamos siendo totalmente transparente con ustedes Y que estamos al servicio de ustedes 24 horas Y que usted esté pidiendo ¿Esto es lo que nos llama? Muy buenos días, la señora doña María Ángeles ¿De parte de quién? Mire, le dice que le llamamos de la compañía de telefonía ¿Es que nos ha colgado el teléfono? Pues es que está ocupada ahora mismo Dígale, por favor, si no le importa que se ponga Es que está ocupada y no se puede poner Ya, pero es que señora, vamos a ver Soy su jefa y no la dejo que se ponga Vamos a ver una cosa, usted será su jefa ¿Sí? Discúlpeme, me ha colgado usted también el teléfono Sí, porque le estoy diciendo que soy su jefa Está ocupada y no podemos tener a la clientela Porque tenga que estar hablando con usted Le estoy diciendo que le llame más tarde Señora, le corto el agua, ¿eh? ¿Por qué me va a cortar a mí el agua? No, es que se lo digo porque sé que tiene usted una peluquería Y soy capaz de cortarles el agua Como te pongas así por de también voy a darle a bajar yo la de mi casa Porque también lo tengo Bueno, pues un segundito señora Simplemente le voy a decir una cosa Si no quiere usted perder su trabajo, digamos, del día Bueno, pero ¿qué necesidad tengo yo de que me tenga que estar echando una charla Cuando tengo la peluquería llena? Me va a decir que me va a cortar el agua, pero bueno Y hay otra cosa que le voy a repetir Le puedo cortar el agua, le puedo cortar la luz Y le fastidio el día Pero, ¿y usted quién se cree que es? No, no, es que vamos a una cosa Nosotros como compañía de teléfonos tenemos el poder para cortar el agua Pero le llaman a la policía ahora mismo No, no, díganle a este... No, llame usted a la policía a quien quiera Simplemente decirle a la María Ángeles Que le estamos gastando una broma de teléfono de cadena dial del programa Atrévete Espera un momento Es una broma ¿Sí? ¡Jo, ya te la ha cantado tu jefa! Que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu hermana Pues mi hermana, vamos, la voy a... No sé ni lo que voy a hacer con mi hermana La voy a matar Vente a por mí, vente a por mí, vente a por mí ¡Jo! ¡Me has picado! ¡Me has picado! Desde luego, ¿cómo sois así? Escucha, María Ángeles bonita ¡Dime bonito! Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena dial ¡Y te conozco, Isidro! Pásame con tu jefa, ¿cómo se llama? Virginia, pena Pásamela con ella Virginia Bueno Un besote muy grande que... Que escucha, que no te corto ni el agua ni la luz, ¿eh? Vale, vale Venga, un besote ¡Venga! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Venga, venga, besate a luz! ¡Atrévete con Javier Cárdenas!